Música Empezamos por esa primera pregunta en plan infraestructura, balance de obras que se están ejecutando, se han desarrollado por los diversos programas que hay, Perfoea, Supera, etc. Bueno, el balance que nosotros hacemos de las obras es siempre positivo, porque con las obras que ascribimos a los programas que hay, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como son el FOFEA, lo que hemos conocido siempre como PER, los pueblos seguimos conociendo como PER, y el Supera nos permite unirlo a las obras que acometemos con presupuesto municipal puro y duro, y eso pues conseguimos con ello dos objetivos. El primero, seguir dotándonos de infraestructuras que nos hacen falta, seguir mejorando o ampliando o cambiando algunas que ya tenemos, y también nos permite, pues en los tiempos complicados, como son algunos meses, sobre todo al final de las campañas agrícolas, que algunos obreros, algunos trabajadores, trabajadoras, pueden adquirir algunos meses de trabajo. Es verdad que no son turnos muy grandes, ¿no?, porque el PER acoge los turnos de los peones, son de 15 días, y los de los finales de un mes, pero este año entre las obras del POFEA, las obras del PER, que ahora diremos cuáles son, y las obras del Plan Supera, pues podemos estar en torno a los 500 contratos, 500 contratos de trabajadores y trabajadoras de Pedrera, que los unen a sus contratos de las campañas de la aceituna, y a sus contratos que obtengan en la emigración, que otra vez ha vuelto a resurgir, y, bueno, completan así un año laboral que, si no fuera por esas obras, ahora mismo tendríamos bastantes dificultades. Este año hemos vuelto a incluir, dentro de las obras del POFEA, siete obras importantes, siete obras, unas mayores y otras menores, que ya aprobamos en pleno, que consensuamos incluso con algunos vecinos de algunos barrios, y que, como siempre, por lo que pretende es, ya digo, seguir dotando de infraestructuras que nos hacen falta, acometer algunas nuevas, y también tener presentes servicios básicos que tenemos que seguir dando a los vecinos, como es el tema del agua, ¿no? ¿Cuáles son las obras que este año acabamos de empezar algunas de ellas y tenemos que seguir empezando o culminando en el futuro? Pues ahora mismo la primera que hemos empezado es la calle izquierda de la calle Sierra, es decir, la urbanización que va para el polígono industrial nuevo, que está entre el cementerio y la urbanización residencial de la UBA 3, que le llaman. El año pasado metimos los servicios de aguas, saneamiento y electricidad en la sela derecha y este año los estamos metiendo ya en la sala izquierda y al final será asfaltarla. Tenemos una obra también importante, que la empezaremos pronto, que es todo lo asalado anterior de la piscina, desde la piscina cubierta prácticamente, hasta la esquina de la rotonda del carro, que eso está ya muy deteriorado por el paso del tiempo, los alcohols que han levantado la acera, está en malas condiciones y queremos adesentarlo, queremos eliminar la barrera arquitectónica y ponerla un poquito más decente. Tenemos también una obra importante, que acometeremos en su momento dentro de este plan de empleo de este año, que es eliminar también la barrera arquitectónica de la acera izquierda de la calle Autonomía en el cerro. Cualquiera que pase por allí puede ver que las casas están muchísimo más altas que la acera, que hay jardincitos que se han ido haciendo, que no permiten ni siquiera el paso de una cabilla, de una ambulancia, de una persona con limitaciones de movilidad y también vamos a acometer esa obra importante, que llevan los vecinos ya muchos años esperándola. Vamos a hacer un pequeño aparcamiento en la única zona que nos queda ya para conectar el pueblo con la Vía Verde, que es la zona que hay al final de la Vía de Andalucía, esa zona que ha quedado enfrente del Parque de los Poetas, lo vamos a descentrar, lo vamos a preparar decentemente para un aparcamiento y como inicio de la futura Vía Verde, que también vamos a acabar ya como veremos al final. Vamos a actuar en algunos parques y algunas plazas que llevamos mucho tiempo sin actuar, el Parque de la Calle Córdoba, por detrás del campo de fútbol, el Parque o el Triángulo que queda allí en la barriada del R2, lo que hemos conocido siempre como el Triángulo del Llano de Castillo. Creo que hay que actuar también, o vamos a actuar también en el Toledillo, el Parque Toledillo lleva mucho tiempo sin tocarse y también habrá que reformar los alcorques, alguna solería. Y vamos a hacer también una colección de infraestructura hidráulica que es conectar por la calle Río Genil todo lo nuevo que hemos hecho de los depósitos con los barrios altos para darle más sección a esa tubería y que el agua llegue con la presión suficiente. Tenemos una obra siempre que se incluye en el PER que es el mantenimiento, limpieza y adesentamiento de edificios municipales. Este año lo hemos centrado en el edificio de la televisión municipal, por fuera la fachada, la pared exterior que está en malas condiciones, tocaremos también algo del puente del cerro y bueno, adesentar ese edificio y algunos más que tenemos siempre que adesentar. Y tenemos una obra más en el tema del PER que son el entorno del teatro, lo que hemos conocido como el centro de interpretación del agua que se quedó cortado porque hubo que hacer la conexión con agua dulce, pues esa parte que está entre el pozo del ojo y aquella casa de la esquina que está todavía de tierra, pues lo vamos a adesentar para que aquello ya empiece a usarse y hacer un sitio de esparcimiento y de recreo. Esas son las obras del PER que, como digo, se empezaron en, creo que el primero de septiembre, que no se pueden empezar todas juntas porque necesitan infraestructura municipal, como es la pala, el fontanero, los dumpes y, por tanto, hay que empezar las faseadas, que también estamos en fase, yo creo que la semana pasada o la anterior se abrieron los sobres de los materiales que nos tienen que servir y, por tanto, hasta que no venga todo, no se podrán ir abriendo, pero que la dinámica siempre, yo creo que nos ha salido bien porque hemos acabado siempre en tiempo y forma, sin ningún problema, es empezarlas poco a poco. Nadie se le ocurriría empezar las siete obras de golpe porque eso necesita una infraestructura municipal que no tenemos, por tanto, se van empezando poco a poco. Se va también alternando este tiempo del verdeo y de la aceituna, donde la gente está ocupada, para que tampoco esto le interrumpa. Y, al final, pues, en junio, que es cuando tienen que estar las obras terminadas, si nos concede la prórroga, como siempre, en agosto, final de agosto, pues estarán terminadas perfectamente. Tendremos otras siete u ocho obras que, ya digo, siguen dando infraestructuras importantes a Pedrera y servicios. Y en el Plan Supera, que es el otro programa que lleva ya cinco ediciones, que es de la Junta de Andalucía, es un dinero fijo que nos dan, pues este año hemos incluido tres obras. Una es la terminación definitiva de la piscina cubierta. Ya lo que nos quedaba es el mobiliario, las taquillas, los banquillos, las colcheras, el ascensor para los menos válidos, para las personas con discapacidad, perdón. Y todo eso hemos conseguido encajarlo en una obra con un presupuesto de unos 90.000 euros, que yo creo que el lunes se abrirán los sobres de las ofertas que hemos recibido para esa obra. Si estimamos que la obra va a tener un plazo de dos meses, no debe tener más, pues estamos en condiciones de asegurar, siempre con mucha cautela, porque esto tiene muchas cosas, que en febrero, enero o febrero, podremos estar hablando de poner en marcha nuestra piscina cubierta, que ya está siendo demandada por la gente de Pedrera y por la gente de la comarca, y a ver cómo nos va. Hemos incluido también una obra importantísima, creo yo, porque el túnel, que en Renfe nos ha permitido hacer por debajo de la vía, nos va a permitir conectar la vía verde de Pedrera con la que había en la roda, si no, no podríamos conectarla, porque tendríamos que pasar por la vía. Bien, pues esa obra nos la ha concedido Renfe, está también la oferta ahí para abrirla ya, yo creo que es una obra que tiene que tener muchos permisos, pero que después la tienen que hacer en un día. Renfe habilitará una noche, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana, para que la hagan, para que la hagan, perdón, y las empresas que oferten tienen que tener los preparos suficientes y la utilización de Renfe para hacerlo. O sea que, aunque tenga mucho trámite administrativo, después la obra va a durar un día. Y tenemos una obra importante, que es el asfaltado de calles, que vamos a asfaltar calles que, bueno, que ya están pidiendo lo que hacía Grito, y aunque hay muchas más, pues este año hemos conseguido meter la calle Azucena, la calle Nardo, con toda la plaza de Lepanto, la calle Jesús, la calle Virgen del Pilar, la rotonda del carro, que está en unas condiciones también ya lamentables, y la conexión que hay desde la caseta municipal hasta la calle Blas Infante por Gitanilla, que también es una esquina allí muy mala. Hay más calles que lo están pidiendo, pero ya encajaremos en estos planes. Esas son las ocho o diez obras que tenemos prácticamente con estos dos programas, el programa del Supera y el POFEA, que tendrán un plazo de ejecución prácticamente hasta junio del año que viene y que se irán alternando para poder contar con personal, para poder contar con medios del ayuntamiento y para poder ir haciendo las obras con tranquilidad. En estas obras del PFEA se encuentra la de empleo estable, ¿no? También. Efectivamente, la de empleo estable es inmediatamente que salgamos del puente, porque la obra del Supera solamente hace el puente, después hay unos, creo que cien metros, personalmente, que conecta con lo que ya he hecho, que esa es la obra nuestra del PER empleo estable, que es como la del PER, pero tiene una característica, es que los trabajadores que empiecen en el PER empleo estable tienen que acabar, ahí no se puede rotar cada quince días, ahí creo que hemos conseguido que les den a los oficiales tres meses y a los peones dos meses, pero tienen que estar tres meses, no se puede estar teniendo, porque una obra, como se nos indica, pretende que el empleo se quede establemente allí, que no se quedará, pero bueno, al final se llama así y tiene esa diferencia con respecto a la otra, que es que el oficial que venga y los peones que vengan tienen tres meses de trabajo, no un mes como la otra. Bueno, preguntaba por la piscina cubierta, pues, la contestación, bueno, la piscina, una obra que lleva, ¿cuánto es? Una obra, una obra que lleva, yo creo que la empezamos en los primeros planes del 2010, aquello que le llamaron los fondos de zapatero, con ese dinero hicimos el vaso, que claro, si uno lo cuenta así, puede pensar, lleva siete años de obra, pero no lleva siete años de obra, lleva siete planes, es verdad que lleva siete planes, siete programas que se han incluido para esa obra, desde ese del plan E de zapatero, que fue con lo que hicimos el vaso, después hemos incluido ahí planes del PER, planes del Supera, algún PER empleo estable, todos los programas que hemos podido y ahora estábamos parados en el último que era dotarla de material, que eso ya no es un plan de obra, había que buscar los fondos por otro lado y hemos conseguido con el Supera este año librar 90.000 euros para dotarla, porque la piscina está totalmente acabada, falta del material que la viste, es decir, los vestuarios, las taquillas, las mesas de los monitores, el laboratorio, el botiquín, las corcheras de las calles, las cosas que visten a la piscina. Eso ya está aquí el dinero, ya está todo terminado, ya están las calderas probadas, se está terminando la carpintería exterior, unas lamas que hay que poner, incluso la rotulación y lo que nos falta es, yo creo que el lunes o martes se abrirán los sobres de las ofertas que ha habido para hacer esa obra, porque hay que sacarla a concurso y el plazo de ejecución pues se le pondrá un plazo de ejecución de dos meses. A partir de ahí, que sea en enero, se trata de empezar a ponerle emocionamiento. Nosotros estamos ya preparando la campaña de publicidad, estamos preparando los programas, ya aprobamos las tasas y bueno, estamos diseñando un poquito cómo la vendemos, cómo la publicitamos, cómo animamos a la gente a que la usen, cómo hacemos convenios incluso con los ayuntamientos cercanos por si quieren venir, ese es nuestro trabajo, pero yo creo que en enero o febrero podremos tener la piscina ya en uso. ¿Cuánto ha sido la inversión de la piscina? La inversión en total yo creo que ha superado el millón y medio de euros, seguro, no tengo las cuentas de esta vez, son cinco planes, pero seguro que ha superado el millón y medio de euros, la piscina es impresionante por dentro, no sé si algún día tenemos ocasión de verlo, ellos creo que la han visto ya y eso lleva una infraestructura por debajo de la piscina que es impresionante, es una obra cara, es una obra de mucha envergadura, una obra que yo siempre he dicho que igual en otro momento hubiéramos dicho vamos a parar, pero lo que no podemos hacer ahora es después de haber invertido eso dejar la obra cerrada, porque tiene otra virtualidad la obra, que es totalmente pagada, o sea, nosotros allí se cierra hoy mismo y no se debe un euro, pero ahora toca ponerla a funcionar, porque para eso se ha hecho la inversión y se ha hecho pensando también que Pedrila lo necesita, que es una cosa que no solo es de tema deportivo sino de tema teleopéutico, que en la comarca cerraron alguna que estaba en malas condiciones y ahora la más cercana puede ser la de Puente Genil o la de Hesia, que aquí hay un entorno de 40 o 50 mil habitantes que pueden usarla, en fin, y que vamos a poner todo el empeño para que sea útil y para que sea, si no rentable, por lo menos económicamente factible. ¿Y cómo va a ser el mantenimiento? Pues el mantenimiento va a ser público, va a ser con nuestros monitores y nuestras monitoras que los tenemos y si no ya buscaremos en Pedrila, la gestión queremos hacer totalmente pública, esa es nuestra intención, otra cosa es que la realidad después nos atropelle y tengamos que empezar, pero luego nuestra intención es que la gestión sea pública con nuestros monitores, intentaremos optimizar lo que tenemos porque queremos instalar allí el gimnasio porque ahora lo tenemos fuera, ya van a la parte alta, bueno, todo lo que podamos pues con los monitores que tenemos y algunos más que habrá que contratar pues dando los servicios que tengamos que dar. Todavía no hay nada concreto totalmente porque tenemos que verlo ahora. ¿En cuanto a SIA? ¿Cuántos monitores pueden trabajar? Sí, sí, no sabemos todavía, no sabemos, según la demanda, o ahora tengamos que tener allí 20 monitores. ¿Y lo de los convenios con los ayuntamientos o de qué manera se pretende establecer alguna tarifa más asequible? Claro, yo digo lo de los convenios porque ha habido alcaldes que, bueno, cuando nos reunimos, el de Rera, por ejemplo, que cerraron su oficina, aunque después creo que ha abierto alguna, Casaliche que hizo una pequeña pero no la tiene en uso, algunos alcaldes me comentan, bueno, cuando tengas abierto hablamos de, ya estaremos abiertos a todo lo que haga falta, convenio me refiero porque si ellos quieren poner autobús, nosotros bonificar las entradas, ya lo veremos, ¿no? Se trata de empezar a poner esto en marcha, a publicitarlo fundamentalmente que ya estamos probando el tema de publicitar, hemos estado viendo cómo lo hicieron en Herrera y a nosotros nos gustó la manera en que la publicitaron y en que la vendieron los primeros días y todo eso lo que estamos aprendiendo para que en enero peguemos el pistoletazo de salida y estemos en condiciones de hablar de todas esas cosas y, bueno, ir aprendiendo también con el tiempo, con el alar, que a mí me gustó cómo está funcionando, pues nos dieron que han estado casi un año de pruebas, de jaleos, porque esto tiene mucho, la piscina es un servicio impresionante, es una maquinaria la que hay debajo de mucha envergadura y estamos por un lado muy ilusionados pero por otro lado muy preocupados porque es un servicio que va a costar y que hay que prestar una atención exquisita porque yo creo que el éxito de la piscina va a ser que seamos capaces de prestarle un servicio que a la gente le guste, que tiene que gustarle, que se le preste bien, que esté en unas magníficas condiciones, que no sea caro, lógicamente, no sea caro, aunque tiene que costar dinero y que la gente cuando venga pues encuentre un servicio digno y eso va a depender desde el monitor o las monitoras o las monitoras que tengamos hasta el mantenimiento que hagamos con la piscina, pasando por la publicidad y por los convenios que hagamos con los ayuntamientos. Aunque no se tenga cerrado el número de monitores pero un coste aproximado de mantenimiento No, no lo tenemos, Raquel, no lo tenemos todavía eso. No lo tenemos porque todavía no sabemos ni siquiera la batería de servicio que vamos a ofrecer. La idea que sí tenemos es intentar optimizar, es decir, si tenemos el gimnasio allí en otro lado y podemos llevarnos el gimnasio y bueno, ese monitor estará con el gimnasio y ya vamos a intentar centralizar lo que podamos pero ni siquiera sabemos si nos cabrá a todos. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo a ver si termina la obra también que es lo que ahora mismo nos está preocupando a ver si la dotamos allí queda poco cuando uno va porque lo que queda ya la verdad está la luz, está la caldera, están los deshumidificadores, está todo, falta el material de los vestuarios y empezar a funcionar. Hablamos de educación Hablamos de educación porque el Colegio de la Huerta bueno, pues ya es bilingüe desde el curso y se suma, digamos, a otro centro que es el... Pertesos, que ya era. Ya era, bueno. Nosotros... Sí, bueno, muy satisfecho porque nosotros tenemos un celo especial siempre con el tema de la educación, ¿no? En vano, bueno, nuestros concejales, nuestras concejales, pues muchos de ellos han formado parte de los consejos escolares, de la acción del padre de los alumnos y de ahí han venido, ¿no? y nunca hemos escatimado los esfuerzos que podemos hacer que no siempre son los que los padres nos piden ni los que nos gustaría, pero es verdad que las competencias que tenemos en la educación que es mantenerlo, no, ni siquiera mantenerlo en los colegios porque no es una competencia tristemente nuestra, aunque a mí no me gusta decir que no tenemos... Nosotros tenemos competencias en todo, pero después no se corresponde con el dinero que nos dan para hacerla, por tanto es complicado. Nosotros en verano intentamos con los colegios dejarlo impecable, impecable para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros maestros, nuestras maestras, pues encuentren en aquello un lugar agradable y además de lo que estamos haciendo durante todo el año, en verano hacemos un esfuerzo doble y este año, pues como siempre, hemos presentado el inicio de curso con, bueno, yo creo que estaba todo de lujo. Es verdad que ya tenemos en algunos sitios como en el colegio de La Juerta algunos servicios que son de años 70 y tanto, que se han quedado soletos, que ya por muchas reparaciones no hay manera de dejarlo bien y lo que estamos haciendo es presentarle un proyecto a la delegación a ver si somos capaces de adecuarlo porque están, la verdad que están limpios y cuidados, pero son viejos, con un tamaño ya muy pequeño, hay problemas de acceso, en fin. Y tenemos algunos problemas de algunos colegios que hay que ir renovando, que no se han renovado, que no se han invertido bien, pero poco más. Hemos tenido esa inmensa alegría de que después de unos pocos años y con muchos problemas y yo creo que también ahí ha hecho un trabajo, hizo un trabajo importantísimo, Álvaro, cuando fue consejero de educación y los profesores y las madres, que se ha conseguido la calificación de colegio bilingüe, que ya también la tiene el Tarteso y que con esos dos por el año que viene o el siguiente no sé si habrá algún problema para que el instituto también lo sea y ya toda nuestra comunidad escolar pues obtenga la calificación de bilingüe con lo importante que es ahora mismo y lo va a seguir siendo cada vez más de cara al futuro. Hemos tenido un pequeño borrón en el tema de educación, pero nosotros también lo advertimos en una moción que presentamos y es que el decreto este nuevo que la Junta ha sacado para la guardería pues al ajustar los precios de otra manera ha habido familias de los 20 o 25 niños que le ha salido la cuota más cara a pesar de que lo advertimos también y el Grupo Socialista nos dice que no y han retirado los niños de la guardería porque igual no están trabajando pero si la cuota es cara pues bueno pues no lo llevan y eso ha posibilitado pues eso ha llevado también consigo que tres trabajadoras que estaban en la guardería la plantilla de la guardería que son las últimas que entraron pues haya habido que darlas de baja ¿no? Lo desagradable que es eso porque la gente el futuro laboral es importante pero si no tenemos alumnos para la plantilla que teníamos pues no tenemos más remedio que reducir la plantilla en tres miembros son 20 o 25 niños los que se han quedado fuera no sé si cuando empiece el trabajo tienen que volver o no pero claro como tampoco las bonificaciones han venido hasta hace menos de un mes y no lo tienen claro pues la gente tampoco se han atrevido a matricular y eso ya digo ha tenido como consecuencias desagradables que hemos tenido que dar de baja tres trabajadoras ¿y cuánto se ha encarrecido? Bueno la media la media ha sido yo los ejemplos me puso los días la consejera la gente personas que pagaban el año antes 47 y 50 euros han estado les salía la cuota en unos 80 eso era una media muy general y también ha habido gente que cuando han matriculado los niños ya había acabado la subvención y tenían que esperar a que le contestara por lo tanto no se atrevían claro la gente está en un impago bueno si no le viene la subvención y tengo que pagar 204 euros como yo he visto una familia de mellizos son 408 euros en familia de jornaleros no pueden de ninguna manera por lo tanto no se atreven ya lo dijimos alguien nos decía que no pero esas han sido las consecuencias de ese decreto que lo que pretendía era que la gente pues no se primar a las guarderías y a los centros de educación infantil privados y que en lo público pues la gente se lo piensen porque claro no pueden ir ni pueden competir en lo privado pueden poner las cuotas más baratas porque le están pagando a las trabajadoras a las educadoras a las monitoras a las profesoras pues 3 euros la hora nosotros no podemos hacer eso ni queremos hacerlo y tenemos unos topes que son los que ha marcado a la consejería a los que nos tenemos que limitar y esto políticamente bueno te presentaste una moción o ya pero que recorrido puede tener para intentar porque son 25 niños bueno el recorrido que tiene lo que tiene todo los padres los interesados los perjudicados son los que tienen que clamar un poquito ante estas injusticias aquí en Pedrera se hizo una manifestación se acompañó una manifestación que hubo en Sevilla de otras muchas escuelas infantiles y la respuesta ha sido la tosudez ¿no? la consejería rara vez rara vez corrige errores entre otras cosas porque ellos parten de que no es un error y aunque la realidad se lo demuestra como aquí lo hemos demostrado con los números claros de cuánto pagaba una familia y cuánto paga ahora pues siguen diciendo que no y que por otro lado hay menos niños es verdad que hay menos niños pero la realidad es que en Pedrera se han quedado unos 25 niños fuera que esos no están en la guardería y no están fundamentalmente por motivos económicos fundamentalmente ese es el motivo también es verdad que nos planteamos cuando la madre o el padre no está trabajando tienen alguna posibilidad de dejarlo pues bueno la gente no se plantea que ir a la guardería es una necesidad no solo por tener al niño recogido sino también porque empieza a habituarse al tema escolar pero que fundamentalmente la gente han dejado de matricularlo porque no tenían claridad algunos de ellos en cuánto iba a ser su cuota bonificada y otros porque cuando han visto las cuentas pues les ha salido más caro y hablando de las obras que se necesitan en esos colegios o centros educativos se han robado los presupuestos de la Junta bueno ahora tienen el trámite no conocemos tampoco con detalle donde van a ir digamos las inversiones educativas pero bueno no 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 nosotros voy a indicar Pedrera Pedrera bueno yo no sé si el presupuesto en educación de la Junta de Andalucía viene cuantificado cuánto y si vendrá vendrá en plural vendrá en total nosotros llevamos casi 8 o 10 meses con una reunión pedida la señora delegada yo ya estoy harto de mandarle correo electrónico y lo que me queda es irme allí porque esto estas obras pequeñas no las consignan en presupuesto bueno pero no las consignan como tal hoy anunciaban que viene un instituto a olivares y pone 4 millones y medio para el instituto de olivares un instituto completo pero una obra pequeña de reparación como fue cuando hicimos la caldera o como puede ser arreglar unos vestuarios o unos baños son obras que tienen que salir de otra partida del presupuesto y que tiene que partir de que los técnicos de la delegación vengan lo vean nosotros estamos haciendo el trabajo de infraestructura que es nuestra arquitecta ahí o verlo y ya ha dicho pues mira quitando esto de aquí en fin lo que hacen los técnicos y la delegación pone el dinero porque es que lo que metemos y será al final la realidad es que la obra al final la tengamos que hacer nosotros también y hacerla nosotros también supone quitar el dinero de otras cosas que no tenemos ¿por qué? porque esas son obras que tiene que hacer la delegación pero bueno como tal no está consignada en el presupuesto ni va a estar pero como necesidad la delegación tendría que tener a los técnicos también en la calle tendría que tener visitando colegios y viendo que ese colegio que es del año 73, 74 o antes no recuerdo bien pues ya tiene unos años suficientes para que los servicios los partes que se hicieron en su momento pues se modifiquen un poquito las puertas se pongan un poquito más anchas en fin es que están un poquito ya antiguas pero bueno vamos a esperar a ver qué dicen ¿y el tema de la climatización de los centros aquí se pasó apuro? bueno aquí se pasó apuro hasta el punto de que en el colegio Tarteso fueron las madres las que pidiendo incluso ayuda a asociaciones y a todo el mundo que yo eso bueno tengo una opinión sobre eso que me parece que no debemos llegar a eso porque son obligaciones de las administraciones públicas cuando nosotros intentamos suplantar las obligaciones de las administraciones públicas pidiendo como si estuviéramos pidiendo caridad pues damos lugar a que todo dependa de la caridad pero aquí las madres optaron yo creo que desesperadas porque la situación era complicada de pedir ayuda pues al ayuntamiento a las asociaciones a las hermandades y a todo el mundo y le hicieron una reparación importante en la cual el ayuntamiento colaboró adaptando lo que ya teníamos y se climatizó el colegio de las huertas en el Tarteso nosotros hicimos una obra de hace tres años que emitimos una caldera de biomasa fue una de las primeras calderas de biomasa que se instalaron en los colegios y esa caldera de biomasa pues está perfectamente preparada en invierno para la calefacción lo que pasa que no tenemos en verano ese mes mes y medio de calor horrible en lo que ahora estamos reivindicando no solo nuestro colegio sino todos los colegios de Andalucía que la Junta libere una partida y climatice los colegios porque hablamos de mes y medio pero normalmente en Andalucía las calores empiezan antes este año todavía tenemos calor fíjate el tiempo que estamos y la calor que hace y yo creo que empezó en abril mayo y son unos meses horribles para los niños la Junta sigue sin contestar anuncia que va a sacar una partida para climatizar y que nos pondremos en la cola y mientras tendremos que hacer también lo que han hecho las madres ver si desde las partidas municipales podemos ir por lo menos paliando esa situación de los meses más graves de calor problemas del agua al cambio cómo está la situación y qué en fin qué medidas a corto y a largo ayer antes de ayer el presidente de la deputación sobre el que veía luego sobre la pena de los problemas que va a haber una buena noticia bueno preguntándoles sobre el tema de los problemas y la solución es la integración en el plan de Sija que sí que se puede buscar medida a corto con algún pozo o que tal pero que hay que integrarse en el plan de Sija antes de llegar a ese punto sí qué se va a hacer para intentar paliar un poco la situación ahora porque todavía se está produciendo cortes vamos a ver nosotros yo califico primero primero que la situación de preocupante no me gusta decir que es alarmante porque no lo es pero de preocupante y tan preocupante es que nos llevamos embarcados en este problema más duramente prácticamente desde abril o mayo en que empezamos a detectar que el acuífero estaba bajando ya en una medida desmesurada el acuífero es vamos a esto es suponer que este es el acuífero es decir aquí no está el agua está en la sierra mira qué datos en abril estaba a 35 metros estaba a 125 pero el agua estaba a 35 en julio estábamos a 18 y ahora mismo estamos a 6 metros 5,800 ni siquiera decirme aquí está el agua está bajando el agua el acuífero está bajando y además de una manera creo que todo el mundo lo entiende no ha llovido absolutamente nada o ha llovido muy poco en estos cuatro últimos años llevamos los cuatro años más bajos en recursos hídricos de ciclos dicen algunos técnicos y eso pues es una regla de tres muy sencilla segundo dato que nos ha hecho preocuparnos muchísimo los consumos mirad en julio del 2017 nosotros consumimos entre pedrega y agua dulce que somos los dos que bebemos de este acuífero 109 millones de litros eso quiere decir 3 millones y medio de litros diarios 3 millones y medio de litros diarios en julio consumimos más de 4 millones de litros diarios las personas las granjas las industrias los riegos pero se gastaron 100 estos son datos oficiales de los contadores nuevos que se han instalado en agosto 102 millones y este mes vamos allá 91 millones esto esto por ejemplo es lo que consumimos un día es como si vaciáramos nuestra piscina 5 veces diaria y la volviéramos a llenar 91 millones de litros 3 millones de litros diarios y esto es una cantidad con la que ya estamos un poquito más contentos porque estamos bajando el consumo este es nuestro depósito ya no el pozo ya el depósito nuevo que hemos hecho que tiene 4 millones y medio de litros de capacidad hemos estado la semana pasada en un metro y medio esto es la mitad de lo que gastamos al día pero no hay manera de meter más agua no hay manera porque el pozo ya no da más agua en julio de 2017 estábamos sacando con las bombas del pozo de Malta Gallar 30 litros por segundo y del pozo del ojo que es el que está abajo otros 30 litros sacábamos 60 litros por segundo que son 216 mil litros a la hora y 4 millones 320 mil a las 20 horas en 20 horas llenamos los depósitos ahora no podemos sacar más de 20 litros por segundo desde la mitad Gallar y 18 desde el ojo porque si sacamos más se viene abajo del topo por lo tanto estamos sacando 38 litros por segundo que son 136 mil a la hora y son 2 millones 730 mil en 20 horas sacamos en 20 horas menos de la que consumimos por lo tanto eso nunca se recupera y estamos en un momento complicado esto si es un dato interesante yo no me cancelé de agradecer eso a la gente porque verdad que están respondiendo primero al sacrificio que supone no tener agua de noche la gente le está molestando pero después están respondiendo haciendo un consumo más responsable porque la única solución que tenemos ahora mismo la inmediata Raquel la inmediata es reducir el consumo nosotros como personas otra cosa es los políticos pero los vecinos o las vecinas de Pedreira Godur es la única solución que tienen ahora mismo la única cosa que ellos pueden aportar a este problema es reducir el consumo en las cosas que no son necesarias lógicamente que hay muchas que podemos reducir seguro y lo estamos haciendo bien mirad ya por donde vamos parte de que ya se consume menos aunque tengamos mucho calor pero mirad ya como vamos bajando y tenemos que seguir bajando porque esto sigue siendo 300 litros por persona y día y eso no es razonable entonces soluciones inmediatas esa de concesión es una de ellas esa es fundamental soluciones a más cortísimo plazo nosotros hemos pedido a la Junta de Andalucía el lunes que nos permita explorar un sondeo que hay ahí en la sierra y que en el 2005 la propia Junta de Andalucía sondeó ese sondeo que lo hizo y lo dirigió nuestro paisano Miguel Martín cuando era director del Instituto Geológico Minero pues detectó ahí un pozo con una cantidad de agua importantísima no quiere decir que esté ahora mismo pero lo que hemos pedido a la Junta es que nos permita mirar si el pozo sigue igual o no si sigue igual con las condiciones que ellos dejaron ahí el pozo que dice que daba 90 litros por segundo pues tendremos una alegría enorme porque lo siguiente será entubar los astronautas de depósito y traer el agua ahí cuando nos den los permisos esa es una solución que estamos explorando y yo creo que la semana que viene recibiremos la respuesta de la Junta para que nos permita mirarlo igual lo miramos y el pozo ya está también porque los pozos al final todos están interconectados o sea aunque este sea nuestro depósito si aquí hay otro pozo está chupando de aquí si aquí hay otro también o sea que al final todo está trayendo agua del mismo sitio o casi todos entonces queremos ver primero cómo está ese pozo y después ya iniciaremos las gestiones ya hemos estado con el alcalde de Gilena con el tinta alcalde perdón con la alcaldesa de Aguadulce reunidos en la delegación con Pedro Labón para pedirle que nos autoricen si nos lo financian también pero sobre todo que nos autoricen a entrar en la finca que es pública y que nos autoricen a hacer los estudios primero para ver cómo está el pozo si sigue ahí el agua porque igual sigue o igual también se ha ido ya o se ha salinizado en fin pero vamos a verlo después con respecto a lo que dice Fernando Rodríguez Villalobos el presidente de Diputación y presidente del Consorcio Provincial nosotros llevamos desde mucho tiempo desde que se inició este debate y yo te hablaría incluso del 2003 diciendo que no estamos no nos oponemos a pertenecer a ningún consorcio provincial todo lo contrario estamos convencidos de que el futuro del abastecimiento de agua tiene que ser la integración en consorcios que nos garanticen el agua embalsada porque el agua subterránea pues tiene estos inconvenientes se puede agotar se puede contaminar si baja algo más se puede salinizar y no podremos usarla en fin que tiene un montón de inconvenientes y todo el mundo está de acuerdo en que el futuro del agua pública tiene que ser el agua embalsada que también está teniendo problemas ahora porque incluso los embalses habréis visto en la tele que han bajado pero queremos que nos respondan siempre cuando hablamos con ellos les planteamos unas pocas cuestiones les decimos a ver nosotros tenemos ya no tenemos tanto argumento como antes pero tenemos una cuestión importantísima seguimos teniendo agua no es lo mismo ir al consorcio oficial pedrera con un acuífero en su término municipal que ir a agua dulce que no tiene nada o la roda que no tiene nada no es lo mismo no puede ser el mismo tratamiento aunque el agua sea pública pero nosotros llegamos aquí ofreciendo agua segundo perdemos un poquito el control porque mira aquí el consorcio lo gestiona todo aquí si hay una avería que últimamente suele haberlas por un motivo u otro o suele haberlas con frecuencia pues nuestros fontaneros están a media hora a diez minutos a una hora a dos horas pero con el consorcio no tenemos eso garantizado lo que me cuentan algunos pueblos es que tienen dificultades para ese tema tercero nosotros tenemos aquí las tarifas bajísimas todavía aunque a la gente nos parezcan caras y las vamos a revisar a la otra vez yo lo aviso tenemos unas tarifas que están en la mitad del pueblo que las tenga más bajas en la comarca nosotros estamos en 0,42 ahora mismo el tramo más pequeño cuando cualquier pueblo de la comarca están en 0,73 0,80 0,82 un euro y eso es verdad que habrá que ir confluyendo pero poco a poco eso como desventaja y como ventaja pues es que es verdad que estando conectados al pantano tendremos agua pero tampoco nos dice nadie cuándo vamos a estar conectados al pantano porque yo sé que las inversiones ahí están costando la misma vida están tardando mucho ahora están queriendo conectar un tramo desde Osuna creo que a Esija y es una inversión grandísima que no se acaba en fin pero a pesar de todo eso y lo que estamos ahora mismo es esperar que nos convoquen a los nueve pueblos que estamos fuera de todos los consorcios de ellos somos creo que siete en esta comarca Madratosa Casariche Pedrera Estepa Gilena que nos convoquen que nos sentemos y que hablemos definitivamente de una solución a largo plazo con el tema del agua porque la verdad es que si esto sigue el ritmo que lleva de la lluvia pues el verano que viene lo vamos a pasar bastante mal y hay otra cosa importante que he leído esta mañana y yo creo que ya se está empezando a hacer que es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que es la que tiene las competencias en temas de agua sobre todo va a empezar a restringir el uso de los pozos porque el diagrama de uso del agua está clarísimo en la humanidad de la salud está primero las personas después los animales después la agricultura por tanto esa costumbre que hemos cogido últimamente de regar ya no solo los jueretillos chicos los olivos chicos sino los olivos centenarios hay que desterrarla no podemos estar empapando las panegas de tierra y que a las casas no llegue eso es impensable y la Junta Andalucía y la Confederación van a meter mano por tanto primero a los vecinos a las vecinas agradecerles que están respondiendo primero con paciencia porque esto es avisamos una vez avisamos con tiempo otra vez no hemos avisado con tiempo hay gente que su trabajo es de noche algunos negocios y eso pues provoca problemas pero es verdad que estamos reduciendo poco a poco el consumo tenemos que seguir reduciéndolo más no relajarnos nunca aunque llueva no relajarnos porque al final esto es histórico y a la Diputación que estamos esperando ya nos han dicho que nos dijeron que para final de mes ahora nos han dicho que para esta final de mes están haciendo el estudio nos están pidiendo datos y yo tengo claro que lo que van a venir es a proponernos una solución conjunta que tendríamos definitivamente que abordar porque siempre cuando ha habido agua la hemos ido dejando es verdad que cuando ha habido agua la gente dice bueno yo tengo mucha pero al final ha llegado un momento en que hay que pararse y dejarse de perjuicio y dejarse de decir el agua no el agua por mucho que el acuífero sea nuestro si se agota pues ya no hay agua ya tenemos una bolsa sin agua y ese acuífero se va a recargar una mente si llueve y llueve mucho pero si seguimos consumiendo como estábamos y 4 millones de litros yo creo que 4 millones de litros diarios no lo aguanta ni el mar ni el mar porque eso es una cantidad bestial y en eso estamos esperando todo eso y para el tema de las fricciones de momento si, si de momento vamos a seguir de lunes a jueves desde la noche del domingo hasta la noche del jueves esa es la noticia que yo tengo por Pedro Ramón este día o mañana que le he preguntado y bueno el depósito ha subido un poquito ya estamos casi en 2 metros porque el depósito también es importante porque si tenemos agua almacenada alguna el agua sigue llegando a los barrios altos cuando bajas de ese nivel ya cuesta trabajo que llegue agua dulce que llegue a los barrios altos de Pedrera hay que forzar más el pozo por tanto tenemos que conseguir por eso paramos sobre todo de noche no por lo que se ahorre que tampoco se ahorra tanto paramos de noche sobre todo porque para que entre agua sin que salga entre agua sin que salga no es que de noche se consume aquí una cantidad bestial se para un poquito por conciencia un poquito porque nos alarmemos de que el problema es grave pero también porque el depósito pueda subir durante la noche sin que el agua salga porque ahora mismo está saliendo más estamos consumiendo más de la que entra y relacionado con esto con la agricultura la campaña estamos en verdeo ¿qué datos se transmiten los agricultores? bueno los agricultores me transmiten lo que es post populi lógicamente la sequía pues afecta muchísimo al campo si afecta al campo pues hay menos aceituna hay menos jornales hay menos kilos de aceituna y ya está de todas maneras el otro día creo que el martes o miércoles pues estamos viernes este día de mañana con el puente creo que el martes o miércoles estuve hablando con Antonio gerente de la cooperativa de verdeo y me dijo que a pesar quedaban unos 20 días me calculó de verdeo pero que ya habían entrado aparte de la buena noticia de que ya han vendido todo el año pasado estaba ahí un poquito que la han vendido además están contentísimos y porque eso también es bueno para Pedrera y para los agricultores ya habían entrado 3.200.000 kilos que era una cantidad importante o sea que ha habido menos verdeo pero se está verdeando y la gente pues está dando sus jornales y con la negra pues pasará lo mismo ¿no? hay menos lógicamente porque a pesar de que se ha regado con los pozos y como cada uno ha podido pero al final eso se le afecta a la aceituna y si hay menos jornales vuelvo a decir si hay menos jornales hay menos economía porque al final la economía de los pueblos la hace eso el jornal el jornalero que va a trabajar y consume el que compra para el bocadillo en fin pero bueno volveremos a estar en unas medias estables y volveremos a tener un aceite excelente como siempre hay en esta comarca que se venderá eso se está vendiendo con normalidad y ellos están bueno preocupados por esta campaña que va a ser más corta pero también los agricultores tienen esa esa costumbre histórica de saber que esto es así ¿no? hay unos años mejores dos años peores ¿y el tema de aceituna negra la denuncia de esta punida? bueno nosotros aprobamos la última moción que se está aprobando por otra parte en todos lados y que todos los grupos políticos están llevando incluso al parlamento ¿no? parece que bueno este mercado globalizado que también hemos advertido que puede traer problemas y que antes era impensable que Estados Unidos echara cuenta de una aceituna negra de aquí en un rincón del mundo que ni conocen pues ha llegado y eso a la gente que entienden le está preocupando porque a ellos hablan de una pérdida de unos 700 millones de euros y eso también conlleva jornales cuando hablamos de eso el final de toda esta cadena está siempre el trabajador y la trabajadora que son los que generan la riqueza ¿no? 700 millones de euros es un palo importante para nuestra economía y para nuestra agricultura y para nuestra aceituna ¿no? pero bueno yo creo que los doctores tienen la iglesia y ellos sabrán encaminar esto y que al final no llegue a lo que pretenden que es eliminar la exportación a un país con tantísima fuerza como es Estados Unidos ¿no? ¿y al otro de jornales ¿todavía está bloqueado el convenio del campo? bueno yo la verdad es que el convenio del campo siempre históricamente tiene problemas históricamente tiene problemas porque cuando llegan las campañas se las saltan a la torera no el convenio ¿no? que en Pedreira es un pueblo que históricamente también se ha respetado pero digo que se saltan a la torera del convenio acaba la campaña y ya no se ha hecho después como hay tanta diversidad de labores agrícolas pues es complicado y yo no se en que momento estarán ahora mismo no es una cosa que ellos controlen pero si es que está bloqueado la campaña se está realizando con el convenio viejo lógicamente pero lo triste de eso no es que se esté realizando lo menos lo triste de eso es que se está incumpliendo en muchísimos sitios el mercado laboral está como está y ahí o me comentan que ha habido trabajadores por la zona de Marón o la zona de allí de Sevilla en que la gente está trabajando casi por lo opuesto cogiendo las cajas pagando las de estas en fin situaciones que ya habíamos superado pero que están volviendo tema espinoso el GDR pues mira el GDR es un tema espinoso pero hoy mismo cuando he bajado he encontrado ahí una situación para una reunión el martes 17 a las 10 de la mañana donde nos van a explicar qué pasa porque qué ha pasado con el GDR pues con el GDR ha pasado que el Tribunal Superior de Justicia creo le ha dado la razón al antiguo gerente y al presidente y le ha advertido al director general que esa restricción que puso esa esa limitación que le puso a este grupo para que no gestionara los fondos europeos no se ha tenido derecho y eso provocó un problema incluso político porque el director general es el director general de la Consejería de Agricultura y Pesca o sea que no es un director general de una empresa es un director general de una consejería que le ha quitado un grupo un derecho y eso tendría que seguir resolviéndose en los tribunales nosotros no tenemos más noticias que las que escuchamos por la prensa y que hay mucha voluntad de que no se pierda los 4.600.000 euros que se está incluso trabajando en Europa para que esperen y yo espero que este martes en la reunión nos expliquen totalmente la situación y nos digan que es lo que se va a hacer para que consigamos que eso que todos pretendemos al final que es lo más importante que no se pierdan esos 4.600.000 euros de inversiones que pueden venir a la comarca y que no es solo para los ayuntamientos ni mucho menos que es para las empresas para los hosteleros para las empresas de restauración de restauración para la empresa de turismo pues se queden en la comarca porque de lo contrario yo creo que había que exigir responsabilidades y había que empezar a exigirlas desde la dirección general que es quien mal asesorado pues toma una decisión en contra de la ley en contra de lo que parece ser que es un derecho fundamental que es la defensa y el recurso que tienen todas las personas ¿y quién convoca esa asamblea? el presidente el presidente el presidente que es el alcalde de los corrales esto también aparte de bueno ha sido también una bata de política ¿no? desde siempre desde siempre yo lo he dicho en alguna ocasión y también me lo han desmentido no solo porque no sea verdad sino porque dudan de las palabras que yo he dicho a nosotros se nos ha dicho por parte del gerente que no el presidente el gerente de Juan García Baena que ha sido una casería política contra su persona incluso eso es lo que nos ha dicho él públicamente y lo ha demostrado con documentos y sin entrar en eso sin entrar en que haya sido una casería o no haya sido una casería al final el juez le ha dado la razón en parte a la indefensión y en parte a esa toma de decisión del director general quitándole un derecho que todavía no se había resuelto por lo tanto ahora mismo quien tiene la pelota en su tejado y una pelota complicada de resolver es el director general Manolo García el cual le dé el viso y su consejería yo creo que el martes nos explicarán exactamente en que no se está más y seguramente lo que hagan es empezar a trabajar otra vez para ir preparando las las iniciativas que vamos a presentar que algunas están ya preparadas y seguir para adelante porque ahora mismo el grupo el grupo le tienen que devolver su condición de gestor de estos fondos europeos Pedrera tenía ya proyectos sobre la mesa nosotros tenemos proyectos avanzados proyectos sobre todo de esto de energía de eficiencia energética incluso hemos metido uno en el pleno que aprobamos para si no entraba por ahí de entrar por lo de la agencia IDEA que es lo de cambiar todas las luminarias del pueblo y tender a la eficiencia energética tendríamos algunos también de economía baja en consumo como también también para ¡Suscríbete!